Bueno, vamos a conocer a Lorenzo, a Lorenzo Barba, acaba de llegar aquí a Sevilla, viene desde Jerez. Lorenzo, muy buenos días. ¿A ti también lo ves, señor? Yo estoy en el proceso de lanzamiento. Normalmente me queda el lanzamiento, porque yo no he pensado ni nada para echar. Pero gracias a esta medida de las dudas, a ti no te van a desahuciar, no te van a poder echar de casa. En principio, con los recursos que nosotros hemos echado, poco a poco, uno no puede echar. La apropiación de lo que es el uso, como lo ha dicho más bonito, es la apropiación de uso de la vivienda, no expropiado a la vivienda. El uso, la Junta de la Dacia expropia el uso de la vivienda y durante tres años, tú vas a poder seguir viviendo en tu casa. En tu casa, claro, para el comercio. ¿Eres tú y yo o es del alcohol? Para mí, no es el alcohol. Se la publicó el banco en tres días y al mismo, literalmente, yo casi no tengo. ¿Pero sigues viviendo allí y confías en poder acoger esta medida para por lo menos tres años? Por lo menos tres años, dejar de pensar que mi familia, mi niño de siete años, nos queríamos en la calle y sin nada, sin una luz. En el puseo es que ahora mismo hay muchas comunidades que están en la que son sociales. En realidad, Lorenzo, tú, lo que estás pidiendo es una segunda oportunidad, lo que nos decías ahora. Tienes una segunda oportunidad porque Lorenzo tiene un niño de siete años, que Lorenzo dice que está muy concienciado, sabe perfectamente que se puede quedar sin casa en cualquier momento. Y eso es un niño de siete años, no lo tiene que vivir. No debe. No debe. No debe. Pero claro, esto es, ya te digo, todo día detener, dejar de tener. Entonces, no, para el niño no es tonto. El niño va a la nevera, no ve la nevera de los lavantes, hay veces que hasta vacía, y tú no puedes engañar a un niño. Yo, por lo menos, me equivocaré o no, pero yo creo que no. Yo creo que hay que concienciar al niño a que viva lo que está, o sea, que vea, que esta generación vea que la vida no es tan fácil. Lorenzo, ¿o tú le sigues de que no te diga algo algo? Bueno, yo en principio, esto es lo que estoy intentando de quitarlo, en principio le debo seis mil euros, porque estos señores, al revés de ejecutar la vivienda oficialmente, que me hubiera quedado libre, porque mi ejecución ha sido sobre sesenta y cinco mil euros, yo debía sesenta y cinco, o sea, tenía a mi favor ocho mil euros. Bueno, pues, me ha vendido ocho mil euros, ocho mil cincucientos euros de intereses, de ocho meses, al 20%, y veinte euros de abono. O sea, unas cláusulas, además, abusivas, Lorenzo, y en una situación que es sin trabajo, ¿no? Sin trabajo. ¿Habías trabajado? ¿Habías trabajador siempre? No, no, yo he sido, desgraciadamente, autónomo, siempre, de la Proyección España. El momento que deja de trabajar, pues, aporta la relación laboral, pues, ¿qué ha sido? Oye, Lorenzo, esta medida que ha votado la Junta de Ocalucía es una medida largamente reclamada por la plataforma de Afectados por la Igoteca. Tú has llegado aquí con tu camiseta de plataforma de Afectados, y me decías, hace un momento, tomábamos un café y entras, decías, ¿ya era hora que se atreviera con una medida así? Sí. Porque la había reclamado desde hace tiempo. Llevamos ya cinco años reclamando al Gobierno Central de que, de que algo había que hacer, con lo que hace, el decreto que han sacado, no han servido absolutamente para nada. Y no porque lo estemos diciendo, como dicen ellos, que hacemos demagogia, no, no hacemos demagogia. Vemos la realidad que hay, los desahucios siguen, siguen, no paran, los desahucios a la misma manera están parados. Los poquitos que están parados, no paran, los desahucios siguen, 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 siguen. Desde que, desde que, desde que.